Música Bueno, ¿qué tal? Es un placer volver a hacer algunas de las producciones que venimos haciendo acá en el Búnker, recibiendo amigos, recibiendo gente que uno conoce en la vida, y gracias a la música tenemos tantos amigos. Y una de ellas es alguien que conocí también en una oportunidad. Se trata de Lourdes Ovejero, una gran cantante tucumana y que tiene muy buen gusto musical también. Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Francis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Por favor, un placer. Un placer. Gracias por proponerme una canción que nunca la había tocado antes, y creo que es una cantante rosarina que nos encanta, a mí como a vos y a mucha gente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué esta canción? Y yo soy muy fan de Silvina, de Silvina Garré, me encanta, escucho desde muy pequeña, me conecta con mi hermana, me conecta con mi familia, y esta canción en particular es mi preferida de Silvina, y es primera vez que la voy a cantar. Buenísimo. ¿La hacemos juntos? Así que... Dale. Vamos con esa canción entonces. Palmas azul. Silvina Garré. Puedo cantar, Aunque no escuches, puedo cantar, mientras salga mi voz a festejar, su enlace con el aire. Puedo cantar, aunque te fallas, y este abandono duele en el alma. Música siempre está, nace y muere en mí. Puedo bailar, aunque estés quieto y aunque te pintes de plateado, Y aunque te ocultes, cuando te sangra el corazón. Puedo ofrecer una caricia, ser una diosa y transformarme para volver a vos. Cantando esta canción, es mejor esta distancia que no acortar. Y este silencio que sostiene, nos parecemos vos y yo, siempre deseando más y más. Siempre esperando más, siempre deseando más. Otra mujer, hoy se duerme en tu almohada. Y se aprende tu casa de memoria. Sonríe junto al piano, y vos seguís buscando más. Siempre deseando más, siempre pidiendo más y más, y más aplausos. Para mí, lo que la gente llama éxito. Palmas azules para mí, lo que yo llamo amor. Amor. Y más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito. Palmas azules para mí, lo que yo llamo amor. Palmas azules para mí, lo que yo llamo amor. Gracias por ver el video